El Día Mundial de la Lucha contra el SIDA se conmemoró por primera vez el 1 de diciembre de 1988. En 2016, un millón de personas fallecieron por causas relacionadas con el VIH y para finales de ese mismo año, aproximadamente 36.7 millones de personas estaban infectadas por el virus en el mundo. En el 2017 se registraron 1.8 millones de nuevos infectados. 54% de los adultos y 43% de los niños afectados están en tratamiento antirretroviral de por vida. La persona infectada está más propensa a contraer infecciones y cánceres. El virus, mejor conocido como VIH, debilita el sistema inmunológico. Debido al debilitamiento del sistema inmune, las afecciones pueden ocasionarle la muerte. El inicio de esta etapa es denominado SIDA, la cual puede tardar en manifestarse de 2 a 15 años. El virus permanece dentro del cuerpo de por vida, más no es una sentencia de muerte. Te puede inhibir el VIH con tratamientos antirretrovirales, en los que se combinan 3 homofármacos y cuidados médicos. No el sistema inmune recobre fortaleza y capacidad para combatir las infecciones. La comunidad científica desarrolla extensas investigaciones para combatir este mal con trascendentales avances. Los adelantos científicos cubanos permiten tanto la prevención como la eliminación de la transmisión de la madre al niño y la supervivencia de las madres. Científicos estadounidenses del Centro de Investigación en Células Madres de la Universidad de California elaboran una técnica que explota la capacidad regeneradora de las células madres para generar una respuesta inmunitaria al virus. Desde ONU SIDA, una de las organizaciones más reconocidas con respecto a este tema, se promueve la campaña Cerremos la Brecha, con la finalidad de comunicar que poner fin a la epidemia de SIDA en 2030 es posible.